Y a causa de la alta circulación del virus de la influenza y un leve aumento en las consultas, especialmente en adultos mayores, el gobierno prevé un alza de enfermedades respiratorias para fines de mayo. Por eso decidió adelantar las medidas para enfrentar la demanda hospitalaria. Queremos conocer detalles y para eso tomamos contacto con Caterina Ibáñez. Buen día, Cati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. PIC de este tipo de enfermedades que se debería registrar por lo menos durante las próximas semanas y también en alusión a lo que ha sucedido en otras partes del mundo, cómo se ha ido comportando también este virus de la influenza. Y también no hay que olvidar W135. Son dos cosas distintas. Hay una línea paralela donde hay que trabajar también de forma paralela y por eso el Ministerio de Salud ha implementado un sistema que permita afrontar esto para que no impacte de una manera importante. Estamos con el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, que nos va a contar más detalles de esto. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Ministro. Y partamos un poco aclarando lo que ya decíamos, la diferencia entre W135 y influenza. A veces nos queda muy claro que son dos cosas distintas. El W135 es una cepa de una bacteria, de un microbio, de una célula que se llama meningococo y que empezó a aparecer en Chile el año pasado. ¿Qué es lo grave de esta infección que es muy severa? De hecho, en la experiencia del año pasado, una de cada cuatro personas que fue afectada por una infección por W135 falleció. O sea, estamos hablando de una enfermedad extraordinariamente grave. Eso impulsó al Presidente de la República a financiar, a gestar una campaña de vacunación contra este microbio que se completó en el 100% de los niños que queríamos vacunar. Niños mayores de nueve meses, menores de cinco años, todos vacunados. Y la precaución que hay que tener es que los niños que tenían menos de dos años cuando recibieron la primera dosis necesitan un refuerzo, necesitan una segunda dosis que empezó el primero de marzo y que ya se ha inoculado aproximadamente en 55% de los niños. Nosotros queremos tener a todos los niños menores de cinco años y mayores de nueve meses, todos los niños que cumplan nueve meses hasta el primero de julio vacunados y protegidos para este invierno porque, insisto, esta es una infección muy grave, muy severa, se presenta en forma muy aguda y produce, lo que he mencionado, una gran posibilidad de morir producto de esta enfermedad. Otra cosa diferente son los virus de influenza que nos visitan cada año, a veces con más intensidad, con menos intensidad y van cambiando. Es por eso que el hecho de que hayamos tenido un comportamiento relativamente benigno el año pasado con influenza no anticipa en nada que vaya a ser igual este año. Más aún tenemos datos del hemisferio norte que siempre se anticipa a nosotros en su invierno de que influenza, especialmente uno de los tipos de virus que está contenido en la vacuna que nosotros estamos aplicando en Chile, fue especialmente severo, produciendo mucha mortalidad, mucha hospitalización, mucha consulta. Es por eso que, tomando en consideración esta alerta internacional, hemos adelantado la vacuna contra influenza. Este año partimos el 18 de marzo, nunca habíamos partido tan temprano. Llevamos al día de hoy 52% de la población que queremos vacunar ya inmunizada y nos hemos puesto como fecha límite el 31 de mayo para terminar toda esta campaña de vacunación contra esta otra infección que es influenza. Ministro, son dos vacunas distintas. ¿Cómo sabe, quienes nos están viendo en su casa, qué vacuna le toca a cada cual? Bueno, respecto a W135, el tema ya es bastante simple porque todos los niños menores que cumplan nueve meses y que no hayan recibido la primera dosis y que cumplan, insisto, nueve meses hasta el primero de julio tienen que ser vacunados de una dosis y de la segunda, independiente de que esa segunda se tenga que poner, incluso después del primero de julio, proteger a todos nuestros niños. Entonces, lo que queda de vacunación W135 es la segunda dosis de los niños que recibieron la primera cuando tenían menos de dos años y alcanzar los niños que van cumpliendo, insisto, nueve meses de edad porque no se puede poner antes. Nos quedan aproximadamente 100.000 niños por vacunar. Respecto a influenza, tenemos que alcanzar una cobertura de 3.200.000 vacunas, de las cuales, al día de hoy, ya hemos alcanzado más de la mitad. Y aquí, los grupos que hay que vacunar son, en primerísimo lugar, los adultos mayores de 65 años. A ellos les golpea muy fuertemente la influenza. Todo adulto mayor de 65 años tiene que vacunarse contra influenza y lo hacen en sus consultorios, en los vacunatorios donde siempre reciben sus vacunas. Nosotros vamos también con vacunatorios móviles, con operativos, a los hogares de ancianos, a los lugares donde ellos se reúnen, para hacerles más fácil la vacunación. Segundo lugar, los niños también, que tienen, en este caso, entre seis meses, más de seis meses de edad y menos de dos años de vida, tienen que ser vacunados contra la influenza. En tercer lugar, todas las personas que tienen una enfermedad crónica, alguien, no es cierto, que tiene un tratamiento inmunosupresor, alguien que está siendo tratado por un cáncer, alguien que tiene una enfermedad pulmonar crónica, tiene que vacunarse contra influenza. Y el último grupo, el cuarto, son las embarazadas, que han cumplido más de tres meses de embarazo. ¿Para qué? Para que ellas adquieran inmunidad y cuando sus hijos nazcan, que no se pueden vacunar antes de los seis meses de edad, ellas no estén en riesgo de contraer la influenza y de esa manera enfermar gravemente a sus niños recién nacidos. Ministro, ¿hay reforzamiento también de la red de salud durante este periodo? Porque, si bien se trata de afrontar con la vacuna, se pone compleja la situación principalmente por el tema de los virus respiratorios. Así es, de hecho ya observamos un pequeño aumento del número de consultas de adulto mayor, sobre todo en los servicios de urgencia y en los servicios municipalizados, lo que nos hace pensar que el comportamiento podría, en algún sentido, aproximarse a lo que pasó en Estados Unidos, y eso significa que la red entera tiene que ponerse en acción. Y es por eso que hemos creado ya para este año 10 nuevas postas rurales, 10 nuevos servicios de urgencia urbanos, municipales urbanos, hemos reforzado los horarios en los centros de salud familiar, estamos prestos a reconvertir camas, o sea, camas que se usaban en los hospitales para atención quirúrgica, por ejemplo, y, por ejemplo, reconvertirlo para situaciones de que se necesite más hospitalización respiratoria. Tenemos los recursos, hay una línea de presupuesto específica, en la ley de presupuesto para este objeto, yo creo que la red está preparada, pero antes de tener que lamentar que tanta gente pueda consultar, hacemos un llamado de nuevo a que toda la población que he señalado se vacune, porque esa es la principal herramienta de prevención que tenemos a la mano. Y aclarar que esta vacuna no protege contra el resfrío común. Mucha gente dice, me vacuné, pero igual, me dolió la garganta, tuve resfrío. No es eso lo que protege esta vacuna contra la influenza. Lo que protege es ese cuadro severo de decaimiento muy extremo, de dolor muscular, de fiebre muy alta, de postración muy importante, que suele durar entre 5 y 7 días. Ministro, le quiero agradecer mucho por conversar con nosotros. Ahí estaba entonces la recomendación esencial, es que los grupos que probablemente puedan estar más en riesgo, principalmente los niños que son bebés, los adultos mayores, son los que habitualmente tienen más probabilidades de contraer estos virus, y por lo tanto es esencial que acudan al centro asistencial para recibir la vacuna en el marco de esta campaña, entonces, que está desarrollando el Ministerio de Salud. Todo claro, Katy, muchas gracias, y un gusto saludarte. Qué bueno tenerte con nosotros de nuevo. Igualmente.